Hoy aquí les quise preguntar si les gustan mis videos. Pues la cosa que me gusta más es construir casa, ver videos de ciencia, eso. Si quieren ponerme en la caja de los comentarios que tal les gusta mi contenido especial. Empecé a hacer esto a los 9 años en el 2017. Que fue en enero. Les gustan mucho mis videos, lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Y si quieren más, te invito a que te suscribas. Adiós.